Bueno, vamos a abocarnos a algunos temas de los serios. Ustedes saben que, bueno, ayer contaba lo de dos cosas. Primero la llamamos ayer ya a Sonia Leso, la respuesta fue no, se me murió un familiar. Ante esa respuesta, claro, me parece que, digamos, no tiene sentido que uno insista. Pero digo, la respuesta ayer de Sonia Leso, no puedo, se me murió un familiar. El lunes vamos a insistir con Sonia Leso en esta promoción que estamos haciendo de establecer una conversación con ella. Punto uno. Punto dos, esto viene a cuento de que ayer planteábamos el tema de la parálisis de las paritarias porque en realidad el argumento del gobierno es que no hay presupuesto. En el Palacio Legislativo, a pesar del ahorro que tiene el gobierno, que ayer me aseguraron que orilla los 100.000 millones, está el debate del presupuesto porque los opositores están reclamando que se cumplan con las deudas que se mantienen con algunas comunas y municipios, en especial con las comunas y municipios opositoras y además que se planteen el presupuesto un conjunto de recursos que le garantice el funcionamiento. El gobierno quiere todo, o sea, quiere endeudamiento, no sé, quiere un montón de guita para tener, administrar, no gastar la que tiene ahorrada y no está cumpliendo con los compromisos que tiene con los municipios y comunas opositoras. Ayer quien lo planteó este tema, porque está reclamando por sus localidades, es la diputada Rosana Velati, que es diputada provincial del Frente Progresista. Rosana, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Connie. Saludos, bueno, sí, a la operación y a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Estoy un poco desconcentrado porque vamos en ruta, entonces a veces el paisaje extrae un poco. No, no, pero lo vas manejando, no, no. No, no, por supuesto, no, 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 no. Eso es lo importante. Rosana, ayer planteabas claramente en diputados, digamos, las dificultades que están teniendo para cumplir con los recursos de comunas y municipios, ¿qué es lo que les están adeudando a grosso modo para que la gente entienda que se está discutiendo en la legislatura? Mirá, yo te voy a dar un ejemplo porque a veces uno piensa en términos de dinero y todo siempre parece mucho, ¿no? Porque cuando hablamos de una economía doméstica que a una familia le entra en un... tiene un sueldo, el salario mínimo vital y móvil, entre 30 y 40 mil pesos, y es el ingreso, cuando uno habla de mil millones es mucho. Bueno, a mí me gusta ponerlo en términos de obras porque es donde ahí se ve la deuda. Cuando vos tenés un déficit habitacional y, por ejemplo, una localidad como Venado Tuerto, que tiene una obra paralizada, en realidad se reinició hace un par de meses, una obra de 64 viviendas que podrían haberse iniciado hace dos años, o pensar en el plan del norte, pensar en la caída de la licitación de la tercera etapa del hospital de Rafaela, pensar en el centro de justicia penal de la región de Venado Tuerto, pensar en la deficiencia y la falta que hay, por ejemplo, de contratación y de... para lo que es la compra de móviles, tanto policiales como lo que es el sistema de salud, ambulancias. Digo, en esos términos es mucho más porque el dinero no se puede dimensionar. Entonces, realmente la deuda hacia municipios y comunas es enorme. Es una localidad chiquita que hace poco, en los primeros días de enero, a modo de chiste, el presidente comunal de Teorelina le escribía una carta a Papá Noel por toda la deuda que tenía la provincia hacia esta localidad, y cuando uno lo pone en obras, y cuando lo pones en obras, lo hablás, hablas de calidad de vida de las personas, tenés una dimensión total de lo que es la deuda de la provincia. Hola. Ahora, en el marco de esto se está dando la discusión del presupuesto, las presiones, el gobierno pone como excusa la ausencia de presupuesto o de la aprobación del presupuesto para poder avanzar con esto. Digo, es como una historia ridícula. Incluso están diciendo a los empleados que no va a haber aumentos o no va a haber paritarias, se está dando, no esté aprobado el presupuesto. ¿Es técnicamente necesario que se apruebe el presupuesto para cumplir con esto, o esto ya es una deuda que deberían cumplir con los recursos que tienen ahorrados? A ver, siempre es mejor y es deseable para toda institución, especialmente para la administración pública, contar con el presupuesto porque es lo que te da previsibilidad. Ahora, necesitamos que el gobierno provincial, que Omar Perotti tenga la intención y la voluntad de tener ese presupuesto. Para lo que es el término de los aumentos de sueldos paritarias, contratación de obras, pago de certificaciones de obra pública, no esto, lo que él plantea, lo que plantea el gobernador, que hace falta el presupuesto y no es real. ¿Qué quiere que te diga, coño? En una de las mejores gobernaciones que tuvo esta provincia, como fue la del doctor Hermes Biner, un año estuvo con un presupuesto reconducido. Y tenemos hoy el resultado en infraestructura, en salud, por ejemplo, que se debe a las gestiones de los primeros cuatro años de Hermes Biner. La cuestión del presupuesto es técnica, porque después el ingreso y la salida de los recursos es absolutamente libre y discrecional por parte del gobernador. Es que están siendo de esta manera. Mira, yo, para ponerlo claro, el presupuesto lo que hace es dar una previsión, decir, bueno, va a entrar, vamos a contar con tantos recursos y vamos a gastar con todos esos ingresos en determinadas áreas, que uno políticamente puede coincidir o no, pero se dice, voy a gastar y quiero gastar o invertir en esto. Esto es lo que permite el presupuesto. Ahora, no quiere decir que porque no hay presupuesto el dinero no le entra, porque de hecho nosotros votamos la ley tributaria con un aumento considerable. Y yo, llegado a este punto, realmente creo que no hay una voluntad certera del gobernador de aprobar el presupuesto porque está, digamos, políticamente uno lo ve en la falta de diálogo y la falta de vocación de diálogo y la falta de un interlocutor. Justamente, ¿por qué creo esto? Porque dispone de un flujo de dinero que si con previsibilidad, que te da con la previsibilidad que te da un presupuesto, es de distribución arbitraria, ahora tiene acceso al manejo de un montón de dinero que le entra, que no lo tiene en un presupuesto reconducido y que es de libre disponibilidad. Es decir, que a la arbitrariedad que nosotros veníamos observando, se le suma esto que para nosotros, insisto, es como casi el deseo del gobernador es no contar con un presupuesto. Ahora, esta situación no significa que nosotros no insistamos en la deuda que tiene con cada uno de los municipios y de las comunas que no son del justicialismo. Rosana, te quiero... me imagino que esta va a ser una discusión que se prolongará durante los meses en la legislatura. Habrá debate en torno a si se cumple o no, si el gobernador prefiere dar o no un paso hacia atrás en su pretensión de no modificar el presupuesto, porque, digo, mientras esto siga así, las posibilidades de una sanción son difíciles, salvo que el Senado insista con mayoría especial, digamos, y termine votando el... no sé si hace falta una mayoría especial, a lo mejor con mayoría simple lo vota, pero... Exacto. A ver, lo que sí es claro es que nosotros ayer votamos la preferencia en el tratamiento del presupuesto, la preferencia uno. Es decir, que en la próxima sesión tendríamos que tratar del presupuesto. Seguimos esperando señales por parte del Ejecutivo, más allá de estas excusas que viene dando hace 26 meses. Yo pensaba, desde el primer presupuesto que lo objetó, el COVID, la falta de ley de necesidad, la ley de conectividad, ahora nuevamente presupuesto, son todas excusas para la evidente falta de gestión que uno lo observa recorriendo la provincia.